¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Brasil es una fiesta, si no juegas por ti, que sea por los demás La bola es la batuta de esta orquesta, esta orquesta La elegancia de Francia heredada de Zidane La magia de Ronaldinho que no se repetirá Portugal comandada por Cristiano Falcao lesionado, haciendo esportos por poder jugar En Sao Paulo, en Salvador o en la ciudad natal Cada partido puede ser una final Grandes estrellas de pequeñas selecciones Como Modric, como Drogba, como en Suecia y en Ophibra y Moby Dos jugadores de Inglaterra con su reina Protegen su tierra, capelos en tierras Buffón para Italia, una leyenda Sacando el balón de la escuadra con una estirada Donde pocos llegan Candidatos en los belgas Para hacer de Brasilia la nueva Bruselas Setemple de Vanega, la pegada de Neymar El fútbol se siente y se escribe en mis temas La canción del Mundial Bra, Brasil, Bra, Brasil es una fiesta Si no juegas por ti, que sea por los demás La bola es la batuta de esta orquesta, de esta orquesta La canción del Mundial Bra, Brasil, Bra, Brasil es una fiesta Si no juegas por ti, que sea por los demás La bola es la batuta de esta orquesta, de esta orquesta